kitfutbol.com es una página especializada en venta de artículos deportivos como estamos observando por supuesto tenemos de fútbol tenemos de nba también tenemos de fórmula 1 muy muy importante con una excelente calidad y a muy buen precio es muy muy fácil de elegir la prenda por ejemplo acá ya elegimos vamos a tomar este ejemplo elegimos la playera de la selección de alemania ya le damos en pasar por caja para hacer nuestro pedido muy importante porque tenemos paquetes de promoción aquí hay que poner código de promoción por supuesto el rtf para que le hagan un 8% en su compra total aquí en este en este apartado rtf y le van a dar un 8% y acá en la descripción hay que poner camisa méxico gratis y le van a hacer su envío completamente gratis obviamente cumpliendo con los requisitos de la promoción con nuestros amigos de kitfutbol.com ya lo sabe excelente calidad y un magnífico precio pues bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos vamos a iniciar este vídeo platicando de ferrari del equipo de maranello que han tenido una temporada de altibajos en ocasiones el sf 23 hemos comentado que viene regresando de a poco a caray ya no desgasta los neumáticos como en otras competencias la siguiente carrera bueno volvemos a lo mismo con ferrari degradó los neumáticos que es un contento en ocasiones ferrari parece ser la segunda fuerza en otras carreras tercera cuarta hasta quinta fuerza en el campeonato de constructores en cuanto a rendimiento se refiere ya fred basur pues ya en este momento de la temporada a ver si tenemos potencial en el auto mejoras no vamos a llevar nada spa hasta regresar después del descanso vamos a introducir las últimas mejoras y se acabó ya no se va a seguir evolucionando el sf 23 muchos problemas en el auto problemas con los pilotos problemas con los mecánicos más de 9 segundos una detención para leclerc aunque después ya viene el error del piloto no pueden sancionarte por exceder los límites de velocidad en el pitlane por amor de dios digo suele pasar suele pasar pero es un error 100% del piloto cuando ya todos pensamos que ferrari no se puede superar si se supera señores se supera para mal y mire que mucha gente que es aficionada a ferrari pero bueno leclerc el piloto monegasco pues también ya de unas declaraciones un problema bastante insólito que está quejando el sf 23 si señores el radio el radio ya tiene algunas cuantas carreras que el radio de leclerc para poderse comunicar con su ingeniero no funciona no funciona de las mil maravillas no está funcionando al 100% y es cuando tú dices en serio el radio que ferrari no puede solucionar el radio estas son las palabras de leclerc y usted me dice usted me dice caray ferrari cuando vas a dejar de superarte el problema es que también tenemos muchos problemas con la radio y una de cada cuatro palabras no la entiende mi ingeniero porque ha habido problemas con nuestros radios en tres o cuatro carreras así que tenemos que solucionarlo y obviamente mi tono de voz es bastante elevado porque necesito hacerme oír pero sólo quería asegurarme de que no me habían entendido mal y que querían que fuese agresivo al principio no al final así que sólo se trataba de aclararlo es lo que comenta leclerc pues dígame usted a ver repito te puede fallar problemas en la fiabilidad del auto en la unidad de potencia si en la caja de velocidades en todos los elementos del sf 23 pero que la radio no funcione en verdad que la radio no funcione y no puede esta carrera ya lo dijo leclerc no ya van tres carreras aproximadamente en la que el radio no funciona no le entiendo algunas palabras a mi ingeniero tengo que gritar no es que esté molesto pero tengo que gritar precisamente para que me escuche pero de ahí vienen los problemas señores o sea en el entendido de que ferrari es un equipo grande en la máxima categoría ferrari es un equipo que siempre tiene que estar peleando en los campeonatos pero con estos problemas ya le dije unidad de potencia caja batería lo que usted me diga en verdad pero la radio la radio por amor de dios algo tiene que pasar con ferrari ya también se viene manejando esto del mercado de pilotos de que si carlos sainz ya está viendo en un posible cambio de equipo de que leclerc está molesto con la escudería de que fred va a ser en este momento ya el director de ferrari está poniendo en una balanza que es lo que está mal el auto se puede exprimir al máximo el sf 23 o ya de plano es la capacidad de los ingenieros de ferrari para poder evolucionar el auto en ese dilema ya se afronta ser que está pasando con nosotros y es que ferrari repito en algunas carreras bien dentro de lo que cabe vaya pero algunas otras carreras otra vez volvemos a las andadas otra vez a lo mismo en este momento a ver mclaren pum 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 ya los pasó sin ningún problema ya pasó a ferrari ya pasó a aston martin ya pasó a mercedes obviamente no se ve reflejado en puntos pero si en este momento el equipo de walking en rendimiento me atrevo a asegurar que la segunda potencia en la máxima categoría así es que si no es broma lo de leclerc también nos está fallando el radio el radio no funciona no entiendo mi ingeniero tenemos que gritar para podernos entender uno y otro digamos si esto está bien ya no digo para ferrari para algún equipo de la máxima categoría que tu radio no funciona pero bueno es todo lo que tiene que solucionar ferrari e insisto no llevan ellos mejoras para bélgica después de que lleguemos desde el parón van a introducir un paquete pequeño y ahora sí enfocarnos al 2024 como por ejemplo ya red bull ya dijo que tal cual las especificaciones que llevaron la actualización que montaron en hungría son las últimas en el auto en el rb 19 y nos vamos ya hasta la temporada del 2024 ellos obviamente se quejan sobre el túnel de viento esta sanción que tiene por parte de la fia después de exceder el presupuesto de la temporada de 2021 entonces ya quiere la gente red bull empezar a trabajar en el auto del siguiente año pues así que digan ustedes cómo cómo le fastidió a red bull la sanción pues no mucho no mucho y si en este momento ya se van a enfocar en el auto de la próxima temporada seguramente va a seguir dominando y precisamente platicando de red bull del equipo de Milton Keynes vamos a charlar un poco de Max Verstappen se ha venido manejando mucho en la prensa de que si Verstappen quiere a Daniel Ricciardo que sea su compañero de equipo que si en su momento sugerió también a Nick Debris para que llegara al equipo de la bebida energética pues bueno que si la relación con Sergio Pérez no está del todo bien sabemos que a ver amigos amigos no son de ahí partamos pero creo que en esas declaraciones Verstappen da un un espaldarazo da un golpecillo a Sergio Pérez el decir va venga si se puede vamos a seguir luchando por el campeonato estas son las palabras del piloto neerlandés después de que ya saben no siempre que hay una clasificación la pregunta oye no tienes a Checo cerca o siempre que una carrera oye terminaste a tantos segundos de Sergio Pérez qué opinas de esto eso es lo que dice el piloto neerlandés somos primeros y segundos en el campeonato así que ha sido bueno no importa si es perfecto nunca es perfecto así que si es realmente bueno está bien sólo tenemos que seguir trabajando a veces tienes algunos momentos difíciles en los que cometes errores aprendes de ellos te conviertes en un mejor piloto y sigues adelante así es como funciona algunas cosas también están fuera de tu control es lo que comenta Max Verstappen en relación a Sergio Pérez al piloto mexicano si dice ok no es perfecto nadie nadie lo es encontrar la perfección es muy muy complicado nadie es perfecto pero si es realmente bueno como comenta Max Verstappen él está ahí son primero y segundo en el campeonato de pilotos una gran diferencia que tiene Verstappen ya pero Sergio Pérez viene en la segunda posición después de esta carrera en la cual también Christian Horner elogió mucho al piloto mexicano pues bueno me parece que de aquí en adelante Checo nos va a regalar buenas carreras vamos un circuito que le cae bien al RB19 le cae bien también a Sergio Pérez al piloto mexicano y ya lo comenta Verstappen tratando de calmar un poquitín las aguas también de que si Ricardo de que lo quiero en el equipo no 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 tal cual vamos en primero vamos en segundo si hay algunas cosas que están fuera del control esto así funciona tal cual nadie es perfecto vamos a darle así es que Max Verstappen en este momento declarando creo que coherente el piloto neerlandés porque mire que ha declarado algunas cosas medias raras no se critica Verstappen en su forma de manejo a ver no créanme Verstappen es un gran piloto donde ya un poquitín se le cuestiona sólo critica al piloto neerlandés esas actitudes que tienen como declara el buen Verstappen así es que bueno pero separemos esas actitudes y separemos también con la calidad que tiene al volante así es que me parece me parece que de aquí en adelante vamos a ver una una muy buena temporada lo que resta para el piloto mexicano para Sergio Pérez e incluso ya Christian Horner lo comentó también con la demostración que nos dio Checo con la carrera que tuvo este fin de semana pues bueno se ponen en modo de a ver no me descartes no me descartes posiblemente puedo estar en Red Bull en el 2025 pero bueno vámonos con calma el mismo Checo lo dijo de qué me sirve pensar en el 25 a ver todavía no entramos ni al 24 cállate del 24 ni siquiera terminamos el 23 así es que para pensar en el 2025 va a pasar muchas muchas cosas no se les olvide el suscribirse apóyeme ya vamos a llegar a la meta de los 100 mil suscriptores estamos prácticamente a nada de llegar a los 100 mil me apoya quiere pertenecer a la comunidad racing team venga es usted bienvenido apóyeme con un buen like es un saludo bastante mientras más like tenga un vídeo compártalo créanme que el algoritmo de youtube pum 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 nos va a estar recomendando su servidor amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue racing team hasta la próxima bye bye